Ventajas y desventajas del Schnauzer. El Schnauzer es una raza de fuerte carácter, impetuoso y cariñoso con su círculo humano, bueno para los niños y desconfiado en extremo con los desconocidos. Ficha técnica. Altura a la cruz, miniatura 35 centímetros, estándar de 40 a 50 cm y gigante de 60 a 70 cm. Peso, miniatura de 4 a 8 kg, estándar de 14 a 20 kg y gigante de 37 a 45 kg. Promedio de vida, 14 años. Aspecto físico. En sus tres variedades, mini, estándar y gigante, el Schnauzer es un perro fuerte, elegante, apariencia digna y perfil cuadrado. La cabeza del Schnauzer cuenta con pelaje tupido que forma cejas prominentes, es alargada, con la frente plana y el occipucio poco marcado. Su longitud corresponde aproximadamente a la mitad del largo del cuerpo y sus orejas en forma de V caen, hacia adelante. Tiene un hocico es recto y la nariz es amplia y de color negra, mientras que sus labios están pegados sobre los maxilares, es de mordida fuerte y tijera sus ojos son medianos, ovalados y orientados hacia adelante con una expresión vivaz. La espalda y el lomo son cortos y fuertes, en tanto la grupa es redonda, su pecho es ancho, moderado y profundo y los flancos recogen ligeramente en el vientre. El pelaje del Schnauzer está compuesto por dos capas. La externa es áspera y medianamente larga y la interna es más tupida y aborregada. Se pueden encontrar variedades de este can en color Schnauzer negro, Schnauzer sal y pimienta y Schnauzer plateado. Personalidad y comportamiento. Ventajas. Este perro es fiel y cercano a su grupo social, sin embargo no genera dependencia o apego excesivo ya que tienen presente el lugar que ocupan dentro del hogar. También se le considera un perro juguetón, principalmente con los niños con quien se debe tener cuidado por activo que es el can. El Schnauzer es un perro resistente, enérgico, equilibrado y versátil que aprende a realizar diferentes labores. Prueba de ello es que puede ser un can de compañía, en el caso de Schnauzer mini o un perro guardián siendo un Schnauzer gigante. En su proceso de socialización puede tomar sus precauciones y estar en estado de alerta ante personas desconocidas. Incluso se toma su tiempo antes de establecer contacto. Como ya se mencionó es un perro con cierto grado de independencia lo que también le lleva a tolerar la soledad si se le acostumbra desde que es Schnauzer bebé. La raza también se caracteriza porque, estando con un experto, es fácil de entrenar. La educación que se les imparta debe ser a temprana edad y firme sin caer en la agresividad ya que no les gusta ser regañados injustificadamente. Es un perro poco ladrador, solo lo hará si se siente en peligro. Además no botan tanto pelo y tienen un olor corporal muy bajo. Su resistencia le permite adaptarse a cualquier tipo de casa, ya sea un departamento pequeño o una gran casa de campo con jardín. Eso sí, ya sea en casas chicas o grandes, necesita ejercitarse por lo menos con dos caminatas. Es un perro muy deportista. Schnauzer es una gran opción como mascota para niños pequeños. Pueden pasar horas jugando pues ambos se disfrutan mutuamente. Con los adultos mayores, tampoco son la excepción. Son excelentes compañeros pero se debe tomar en cuenta las necesidades de ejercicio que el can requiere. Desventajas. En su relación con otras mascotas, principalmente con los gatos, no genera las mejores relaciones. Solamente si desde chico se le acostumbra a vivir con felinos, podrá convivir de buena manera. En cuanto a otros perros, les gusta tomar las riendas por lo que para algunas razas también les será difícil convivir con él. El schnauzer es muy activo y vivaz, de mucha energía por lo que si no le das la atención adecuada a sus paseos y ejercicio, podrá hacerlo por su cuenta dándose una escapada. Por la misma naturaleza activa que tiene, si se aburre y está dentro de casa puede mostrar su frustración haciendo uno que otro desperfecto. No es tan recomendable la versión schnauzer gigante para personas sedentarias y débiles. Salud y cuidados. Schnauzer 4154148-1280. El cualquiera de sus variedades, el schnauzer es una raza de mucha energía y que necesita de ejercicio para mantenerse saludable tanto física como mentalmente. Este perro es feliz con tres o cuatro paseos cortos de 10 a 15 minutos o una caminata larga de una hora. Es ideal para las personas deportistas que les gusta salir a correr. Su inteligencia y adaptabilidad les permitirá acompañarte a esas sesiones de deporte. Sin ningún problema puede realizar un paseo de montaña o en la playa. Además aguanta sesiones intensas como jugar a la pelota o estar corriendo por 10 minutos sin parar. Nadar también es una buena opción y se recomienda que en temperaturas altas se evite el ejercicio pues disfruta. Más de temperaturas bajas como las que se dan al amanecer o tras la puesta del sol. Como cualquier raza, la de los schnauzer también tiene a padecer enfermedades determinadas. En su casa encontramos. Pancreatitis. El páncreas glándula relacionada con el aparato digestivo tiende a inflamarse en los schnauzer, lo que hace a esta patología frecuente por lo que hay que estar muy pendiente para evitar episodios agudos a lo largo de la vida del animal. Enteritis hemorrágica grae. Este mal genera una severa inflamación en el tracto intestinal acompañada de hemorragia. Surgen entre 2 y 4 años y se manifiesta principalmente a través de diarrea y vómitos reiterados. Displasia de cadera. Esta enfermedad la padecen la mayoría de las razas. Es una malformación que afecta a la articulación coxofemoral, que es la unión del fémur con el coxis de la cadera. Sus principales síntomas son reducción de la movilidad, cojera y dolor. Problemas oculares. El schnauzer también suele padecer de patologías oculares como lo son cataratas o alguna atrofia o distrofia, por lo que se debe estar muy pendiente de nuestro amigo canino. Una de las principales características del schnauzer y que además le da una estética inigualable es su pelaje, el cual hay que cuidar en demasía entre los 12 y 15 meses. Se debe peinar con delicadeza desde la pase del pelo hasta el exterior para eliminar el famoso pelo muerto y la mugre, sin olvidarse de atender la barba y las patas. Ya sea schnauzer mini, schnauzer standard o schnauzer gigante, en su pelo suele generarse nudos por lo que se recomienda usar un cepillo de cerdas suaves y redondeadas. En un periodo de tres o cuatro meses tu perro necesita corte de pelo para mantenerlo sano y fuerte, ya sea que lo lleves con un profesional o que desde casa tú lo atiendas. En caso de hacerlo tú mismo, necesitas tijeras planas y una máquina cortapelos. Para el cuerpo utiliza cuchillas del número 10 al 15, mientras que para las orejas y el vientre un número 40. Inicia pasando suavemente la máquina de la cabeza a la cola, siempre en el sentido del pelo. Al último, con las tijeras recorta las zonas de más difícil acceso como el rostro, las patas y las almohadillas. Lo más recomendable para tu schnauzer es no raparlos pues su pelo duro podría perder textura y estética. Sumado a esto, el can se queda sin la protección que le ofrece su manto y estaría expuesto a infecciones, a los daños del sol y a posibles heridas. En cuanto al baño, lo recomendable es hacerlo cada 10 días para el schnauzer mini. En tanto para los schnauzer gigante y los schnauzer estándar el baño puede ser mensualmente. Si se quiere prolongar el tiempo entre un baño y otro, la opción es la limpieza a través de champús secos o toallitas. Cuatro secadores de perros que le ayudarán a tu schnauzer. Grey Sweet. Este secador profesional de alta velocidad para perros está equipado con un motor potente y estable. En comparación con los secadores de mano, este reduce el tiempo en más de un 60%. El producto viene con cuatro boquillas diferentes para satisfacer todas las demandas de secado y para hacer. Diferentes formas para las mascotas. My Pet Command. Máxima potencia y menor ruido con este secador para perros está hecho para secar a tus mascotas en poco tiempo, liberándote de un sinfín de horas de aseo, con flujo de aire variable y control de temperatura completo. Este secador incluye un secador de mascotas con manguera extensible larga de alta calidad, tres boquillas fáciles de colocar, un cepillo de aseo para mascotas y un manual de usuario. Zermbao. Con una potencia increíble para reducir el tiempo de secado hasta en un 60%, este aparato dejará a tu mascota encantadora y esponjosa después de su baño. Con dos ajustes de temperatura, incluye manguera flexible de una 2M a 2 4M, tres boquillas diferentes y filtros de aire. Pedmuff. Con el fin de satisfacer la necesidad de casi todos los perros, este secador profesional cuenta con 8 niveles de velocidad para ajustar y 8 niveles de temperatura. Tiene conducto de aire para que el viento salga mucho más concentrado y estable, y seca el pelo de la mascota mucho más rápido. Este secador tiene una manguera elástica de resorte largo de 3 pies a 10 pies, tres boquillas diferentes para soplar diferentes áreas y hacer bonitos peinados para mascotas. Un producto ideal para tu schnauzer mini o tu schnauzer gigante. Alimentación. Lo ideal para los perros es adquirir un pienso de acuerdo a su edad para no batallar e ir a la segura. Para un schnauzer el consumo de agua es muy importante. En ese sentido es bueno tener un cuenco lleno de agua para que el can pueda ingerir el líquido cuando lo necesite. Por su condición activa y de energía es común que consuman el agua con abundancia. Dentro de casa también se le pueden generar comidas especiales en las que se mezcla carne, vegetales y pollo para darle variación a su dieta. Origen. Bundestag 246-3236-1280. Los orígenes de schnauzer están en Alemania dentro de los siglos 14 y 15. En la época medieval se requerían perros de trabajo de mediano tamaño, ágil y versátil que ayudara a los comerciantes y agricultores a proteger las cargas y mantuviera alas. Alimañas a raya. Se cree que schnauzer se derivó de la cruza del púdol negro alemán, el Wolfspitzgris y el Pinscher de pelo de alambre, con mayor parecido a este último y por eso llamado en un inicio y coin el mismo nombre. En algún momento se les llegó a conceptuar como una misma raza. Aunque el hecho de que su pelo tuviera una estructura ligeramente diferente, llevó a que se les considerara posteriormente como una raza diferente. Para 1879, en la celebración de la tercera exposición internacional alemana se inscribieron tres Pinschers de pelo de alambre, propiedad de C. Berger de Wettenberg. El ganador de ese certamen fue un perro llamado schnauzer, o zico bigotudo, de ahí se deriva el nombre de la raza que conocemos actualmente.